Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar rapidito sobre cosas que tienes que tener listas antes de que salga el 9.1, ¿vale? Sale en nada, o sea la semana que viene ya tenemos aquí el parche. He dicho, voy a hacer un vídeo rápido en el que voy a contar 5 más 1 cosas que debería de dejar listas antes de que salga el parche. Además, son cosas que seguramente sean tan obvias que algunas ni siquiera te hayas dado cuenta de que las tienes que hacer, o tipo, ni te has llegado para pensarlo, porque todo el mundo dice lo importante de, no sé qué, de campaña, no sé qué, de tal, pero hay cosas que no he visto nadie decirle y es como, tío, te va a pasar que como no tengas esto listo, vas a llegar al parche del 9.1 y vas a tener problemas de tipo, oye, voy a llegar un poco tarde, o ya voy a tener que esperar el día siguiente para tener algo listo, o lo voy a tener desde el día 1 y ahora te tienes que esperar, entonces vamos a ir comentando todas esas cositas, ¿vale? Vamos a ir empezando. La primera de todos, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí en Torgas? Porque una de las cosas que recomiendo hacer antes de que salga el 9.1 es dejar hecho Torgas, ¿vale? Dejar farmeado Ceniza de Alma, por varios motivos, ¿vale? Depende de tu situación, por eso voy a explicar todos los motivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, que todavía no tengas tu legendario en rango 4 y te lo quieras sacar a rango 4 y puede que esté diciendo, porque se ha dicho ya, que sí que es verdad que cuando sacas el parche del 9.1, primero, va a haber más capas, no solamente va a estar capa 8, va a haber muchas más, y aparte aumenta un 50% toda la Ceniza de Alma que consigues, con lo cual es fácil farmear Ceniza de Alma cuando llegas allí. Pero, lo que no han dicho, lo que no te han dicho es que Torgas va a ser mucho más complicado. A partir de, creo que para la capa 12 te pedían como 240 de E-Level o algo así, o te pedían una cosa muy loca de E-Level para poder, digamos, hacerla en tiempo, porque ahora tiene un sistema de puntuación como si fuese una Mítica Plus. Y, claro, eso ya hace que, si acabamos de empezar la expansión y no tiene mucho E-Level, o no va a estar equipado porque has dicho, voy a esperarme a tener legendario cuando sacas 9.1 para tener el farmeado, te puedes encontrar con la situación de que no seas capaz de hacerte Torgas, porque ahora si no lo haces lo suficientemente rápido, no subes de nivel y no llegas a la capa siguiente y no puedes seguir consiguiendo Ceniza de Alma. Aparte también que vas a tener que esperar, subirte como una mesa de análisis o desarrollo, como lo que había en las visiones de BFA con Madre, la consola, una cosa igual para que Torgas sea más fácil. Entonces, sí, vas a conseguir más Ceniza de Alma, pero al principio va a ser más complicado. Aprovecha ahora que, aunque no te guste Torgas, es muy fácil, va muy equipado, son solamente dos capas, las haces en 5 minutos cada una, tú solo, o si vas con un amigo lo haces en menos, vais volados y ya está. Y si te falta Ceniza de Alma o necesitas Ceniza de Alma para cualquier otra cosa, vas a hacerte otro legendario o porque todavía no lo tengas a rango 4, yo recomiendo muchísimo que os hagáis Torgas ya esta semanita que quede, y por lo menos lo dejéis hecho esta, y con todos los personajes. Además, aprovecha que podéis pasaros a la Ceniza de Alma, aprovecha que ahora es fácil, que eso se ha dicho muy poco. Después, hablando del tema del legendario, ¿vale? Otra cosa muy importante por el tema también, que también digo que se relaciona con Torgas. Segundo punto, tienes que ver si te tienes que cambiar tu legendario de sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que en Raid ahora hay un sistema nuevo de equipo, que es el equipo de dominación, vamos a decir, que tiene unos sockets especiales, unas gemas especiales que solamente van gemas de Raid, y esas gemas te van a dar mucho daño, mucho aguante o mucho healing, o sea que va a ser obligatorio si quieres llevar tu personaje equipado a tope y si raideas, esas piezas las vas a tener guardadas sí o sí, esos slots, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los slots? ¿Vale? Esto ya depende de la clase que juguéis, yo que sé, por ejemplo, con el paladín el legendario ven los pies, con el pícaro el legendario ven el anillo, depende. Entonces, ¿de qué depende? Depende de tu material, porque no todos los materiales comparten las mismas piezas de dominación, ¿vale? He hecho aquí una pequeña lista, ¿vale? Que he estado buscando información porque es que esto estaba muy escondido, ¿vale? De las piezas que te ocupan el set de dominación, ¿vale? Cuando digo materiales es placa, tela, cuero y malla. Lo primero, los cuatro materiales comparten cabeza, pecho y hombros, ¿vale? Con lo cual, esas tres piezas ya sabes que ahí no te deberías hacer legendario o si ya lo tienes te lo tendrías que cambiar de sitio. Y después ya, si vamos concretamente, tela. Tiene, aparte de los tres, ¿vale? Que comparte todo, los de tela llevan cinturón y brazales, los de cuero llevan manos y botas, los de malla llevan cinturón y botas y los de placa llevan brazales y manos. ¿Esto qué significa? Imaginaos yo que, por ejemplo, con el paladín, tengo los pies legendarios, ¿vale? Que son los de Mad Paragon. En mi caso, llevaría cabeza, pecho, hombros, brazales y manos. No me coincide con los pies, con lo cual puedo seguir llevando ese legendario en ese sitio. Ahora, imagínate que, por ejemplo, tú con el roguet tienes puesto con el pico de asesinato, si no recuerdo mal, creo que era, tienes puesto el legendario de Dumblade, el de San Grado, lo tienes puesto en las manos, si no me equivoco. O vamos a suponerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya te choca si raideas y tienes el equipo de raid y quieres ponerte la gema de dominación, con lo cual ya te tenías que cambiarte el legendario de sitio. Además, no hay reembolso, ¿vale? Esto no es como Amazon, que si llegas 15 días te lo devuelven y te dan todo el dinero. Aquí no. Shadowland es, ah, lo has pagado, te has comprado el legendario. Pues te aguantas, lo guardas en el banco y has perdido la ceniza de alma. O sea que vas a tener que volver a farmeártelo a rango 4. Y quieras que no, farmearte esta ceniza de alma, estas semanitas que quedan antes del parche, pues te viene bien, sobre todo por el tema de que es más fácil ahora y lleva poco tiempo. Aunque sea un engorro, lleva poco tiempo, ¿vale? Entonces os dejo hasta aquí por si queréis sacarle captura de las piezas que necesita cada clase, ¿vale? De que se la tengáis reservada y aquí no os pongáis ningún legendario. Tercer punto, hablando de legendarios otra vez, otra cosa que seguramente a la mayoría se os haya olvidado y yo estoy retrasándolo muchísimo también. Oro. ¿Necesitas oro? Mucho oro. Los legendarios van a subir a rango 5 y a rango 6. Eso tiene dos opciones, o ser el comprador o ser el vendedor. Como sea en mi caso y seas el comprador, los precios van a estar muy altos. ¿Por qué? Porque va a estar todo el mundo vendiendo y van a poner los precios que les dé la gana. Y sí o sí los tienes que comprar para tener tu legendario a rango 5, ¿no? Que sobre todo la primera semana ya te lo puedes hacer a rango 5 tu legendario. Así que recomiendo que esta última semana saquéis oro, farmeéis, yo que sé, de las formas que queráis. Hay un montón de canales de YouTube por ahí de farmeos del mundo abierto, que si boostear Mythica Plus, que si boostear Raid, que si boostear PvP, yo que sé, que si meter tokens, lo que sea. Pero recordad que vais a necesitar oro, ya no solo para los legendarios, sino también para, yo que sé, consumibles una vez que llegue el Array, porque también necesitaréis consumibles, que si flascos, comidas o la típica recaudación que hagáis en la guild para suplir los festines y tal, eso cuesta un dinero. Así que os farmeáis y vendéis para sacaros el dinero, o sois los primeros en farmearos los legendarios y venderlos vosotros y haceros de oro, es vuestra oportunidad. O, en el caso mío, que no voy a hacer eso, pues hacer oro y pagarle a quien sea, ¿vale? También muy importante el tema del oro, que se pasa mucho por alto y después llegan las lágrimas, después llega él pedirle dinero a un amigo y no te deja dinero porque se ha gastado todo su dinero en otro legendario, ¿no? ¿Qué más? Que tenía apuntada la cosa aquí, ¿vale? Hemos dicho lo de oro. Después, siguiente, ya dejando un poquito el tema de los legendarios. Siguiente punto. La campaña de tu curia. Primero de todo, antes que la campaña de la curia, la curia. Infórmate, depende de la clase que uses, si tienes que cambiarte de curia, porque ahora se ha nerfeado mucho la que tienes o resulta que el conducto nuevo de otra curia es mucho mejor. Investiga, ya esto depende de la clase que seas, y prepárate ya la nueva curia, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del pícaro, seguiremos yendo necros, señores, así que no pasa absolutamente nada, pero yo qué sé, por ejemplo, los sacerdotes de disciplina van a pasarse a Kirian en vez de Menzi para Rae, pues entonces, pues, pasas a Kirian ya, ve haciendo la campaña y deja la lista, ¿no? Primero deja listo en qué curia te vas a quedar, ¿no? Y después ya el punto que se relaciona sería hacer la campaña, ¿vale? Sobre todo si te cambias de curia, hacer la campaña entera. Y en el caso de que no te hayas cambiado de curia, también puede pasar que tengas algún personaje con el que no le has hecho la campaña, pues por pereza, porque no te hace falta el último conducto o lo que sea. Tened en cuenta, esto sí que es verdad que no es obligatorio, porque la campaña siguiente, digamos que, no es específica, o sea, la campaña 9.1 no es específica de cada curia, sino que es una línea conjunta que seguimos, pues, yendo a la Fauces, yendo a Corcia, bla, 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 que es Silvanas, que es el carcelero, que es no sé qué historia, ¿no? Se comparte. Pero sí que es verdad que si quieres ir al día, necesitas tener el renombre al máximo. Recordar que, por lo menos a día de hoy, no puedes conseguir más de 31 de renombre, ¿por qué? Porque los otros 9 de renombre son de campaña, con lo cual, ten cuidado con eso, a no ser que estés haciendo las semanales, ¿no? Es que eso sí que te da renombre, ¿no? Pero bueno, si no estás haciendo campaña, tú tú que estés haciendo semanales, compañero. Así que, ten preparado eso, y sobre todo es muy importante, el vuelo, si quieres volar la segunda semana del parche, es renombre 43. Así que, asegúrate de tener ya renombre 40, sacarte tu primer capítulo de la campaña, y después ya la segunda semana puedes volar, y ya te olvidas de ir por tierra nunca más. Así que es muy importante también el tema de elegir qué curia vas a hacer, y farmearte renombre, farmearte la campaña, hacerla en una tarde, te pones, te lías, te pones un vidito de fondo, te pones musiquita, te pones a ver lo que sea, mientras lo haces rapidito, que ya tendrás mucho e-level, y lo haces fácil. Ya sabéis que la campaña en retail no tiene nada de complicación. Y ya por último, para terminar, cosas que se van, que ya sabéis que son los de siempre, ¿no? Recuerdo que la temporada de PvP termina el día 28 por la noche, o 29 por la madrugada, ¿vale? O sea que 28 por la noche es el último día que tenéis para conseguir, ¿qué? La montura de las 15, el logro de Denathrius Heroico, o de Denathrius... No, el logro de Denathrius, no, perdón, eso es cuando salgan los barrios, perdón. El Keystone Master, que es lo de Míticas Plus, y también la montura de PvP, en el caso de que tengas 2K4 de Raten y quieras el dragón, o solamente la de 1000 de Raten y el aranjo. Lo que pasa es que eso sí que te lleva muchas victorias, ¿no? Pero recordad que, oye, si necesitas todavía sacaros las 15 o sacaros PvP, pues es momento de llamar a algún colega, poneros a tope, sacaros la montura, aprovecharla antes de que se vaya, ya que está ahí, o, bueno, si no queréis, también podéis pagar un busteo. Seguramente es lo que he dicho antes. Relacionar el punto antes de que la gente necesita oro con gente que necesita sacarse el Keystone Master todas las 15 en tiempo, justo ahora. Va a haber mucha gente busteando, o sea que se relaciona con el punto de si queréis oro, y sois el caso de que podéis ayudar a la gente a sacarse las 15, pues mira, podéis sacaros incluso un dinerito, ¿no? Así que poco más, chicos. En realidad, pocas cosas más que tenga que tener listas, la verdad, para el parche 9.1. No hay el resto, el tema del equipo y demás, son cosas que van llegando. De hecho, pretendo sacar otro vídeo de cosas que no tienes que preparar, en plan, cosas muy concretas que a lo mejor crees que son obligatorias, pero no. Así que también preparar ese, y también el día que salga el parche o un día antes así, cosas que tienes que hacer cuando salga el parche, para empezar bien, como dice cuando salió Shadowlands, una lista, pues las cosas que tienes que hacer todos los días, las cosas que tienes que hacer todas las semanas, ¿vale? Lo he dicho, si este vídeo ha ayudado, compartidlo, comentad, que hace que el vídeo llegue a más gente y así más gente lo puede ver, más gente puede estar informada. Y poco más, si me dejo algo, ¿crees que hay alguna cosa más que tenga que aportar? Me lo podéis dejar en los comentarios, que siempre lo estoy leyendo, y cualquiera que sea interesante lo puedo fijar para que la gente lo vea, por si me dejo alguna cosa o tenéis alguna cosa diferente que aportar. Y poco más, chicos. Como siempre, cuidad mucho, espero veros por el 9.1, mucho ánimo, y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta luego!